El cuarto lugar alcanzado por Samuel David Hernández Montes en la primera válida nacional de moto velocidad circuito Xtrep Park disputada en Popayán, es la primera evidencia del buen semillero que se proyecta en esta disciplina en Valledupar respaldado por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar en Dupal el velocista de 7 años se convierte en una promesa de moto velocidad producto de su destreza y habilidad en la práctica de este deporte Estudiante de tercer grado en el colegio Imagino Mi Mundo Samuel David Hernández se metió entre los mejores de la modalidad de los 50 centímetros cúbicos dos tiempos, categoría infantil, con un registro de 1 minuto 4 segundos sobre una pista de 1 kilómetro, pese a que era la primera vez que participaba en una competencia nacional El director de Indupal, Hailer Pérez García, resaltó que desde el gobierno municipal y nuestro alcalde Melo Castro González, pretendemos hacerle el acompañamiento integral a los deportistas desde temprana edad Es ahí donde hay que fortalecer la formación para direccionarlo de manera eficiente Es nuestra misión cimentar y motivar al deportista en su etapa de formación Por eso nos complace este resultado de Samuel David, porque eso demuestra que estamos en el camino correcto El nuevo talento de la moto velocidad pertenece al club Valledupar Enduro y antes había competido en pruebas regionales disputadas en Girón, Santander, Cúcuta y Aguachica Le doy gracias a Dios por este excelente resultado agradecido con mi familia, también con Indupal por facilitar mi participación en esta competencia El compromiso es seguir entrenando más fuerte, dijo Samuel David Hernández Montes Su próxima participación será en el Campeonato Nacional de Moto Velocidad que se disputará entre el 9 y 10 de abril en Villavicencio